Eh, pero... Agüita, puede ser agüita? Ah, no, por loco, si debiera que me cortaron el agua, por loco Por lo que me dijeron Oye, que onda, que hablas vos, loco, que te metís? Ya, pero loco, vos, que era nomás loco ¿Por qué no me tocas una? Pero que desubicado, por dios, te estoy hablando que... Tengo una guitarra acá y quiero que me toques una canción No, 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 no te vayas, loco, no te vayas, porfa, 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 no te vayas, loco, porfa Te lo juro, te pido disculpas, loco, nunca, nunca más, nunca más, te lo juro Te lo juro que nunca más voy a hacer esas cosas que tú... Ay, pero... Oye, pero ¿me perdonás? Pero estás desubicado, ¿cómo se te cae la mano? No, pero es que para pedirte... Yo tengo un web show, ¿cachai? Ajá Y me gustaría hacerte unas preguntas... Ya, perfecto Ya, eh, producción, por favor, ¿puede pasar con las cosas? Apúete, por loco, apúete, por loco, ¿qué onda la palabra? Shhh... Porque andáis de cumpleaños, ¿loco creéis que no te... puedo ver un cachuchazo? Ya, gracias, ellos son los gomas de aquí, ¿eh? Gracias, Salinas Bueno, eh, vamos a empezar con la entrevista ¿Cuál es mi cámara? ¿Qué onda la hola, loco? ¿Qué onda la hola? Tengo en compañía ¡Exclusivas! Esta relación colombia, loco Sí, sí No, no te hagáis la lesa, loco, porque tenemos las imágenes Porque tenemos así la masa foto Que al loco que te estáis comiendo en Colombia, loco Pero es imposible si yo no estuve con nadie en Colombia No, no, ok, no me creen Dice así ¿Primero que te miran los hombres? Jajajajaja Todos los mansojos que tienen acá Como un lobo chiquila, mira el lobo, arriba, lobo A ver, a ver, a ver Tú, zorrón, ven para acá ¿Qué es lo primero que me mirarías a mí? A ver, ¿qué es lo primero que me mirarías a mí? Eh, los ojos Jajajaja Pero los ojos no son estos Son estos, ¿ya? Eh, perdón, es que no me quedó claro, ¿cómo? ¿Cómo? Que mis ojos no son estos, sino que estos. Yo soy terrible tonto, loco. ¿Cómo? 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 Ya te quedó claramente. No, si yo soy especial, loco, tenés que decirme las cosas. Que mis ojos no son estos. Estos. Ya, a ver, si yo hablo para lo que entendí. Tus ojos no son estos. No, señor, este es mí, ahora este es mí. Sí, bien, claro. Ya, entonces estamos que todos... Usted, ¿qué es como son estos? Sí, bien. ¿Qué es como son estos? ¿Qué porquería? ¿Estás haciendo una entrevista? Señora, yo soy leyenda, Lindel Morandé.